Un hechicero secuestró a tres niñas y las convirtió en tres rosas idénticas. Las llevó a su jardín y las puso en un diesto. Al cabo de un tiempo, se compadeció de una de ellas y la permitió que fuese a su casa a dormir con la familia por las noches, la llevaba por las noches y la recogía por las mañanas. El padre de la niña decidió liberarla. Fue al jardín del hechicero y cuando vio las tres rosas idénticas, inmediatamente supo cuál era su hija. ¿Cómo lo supo?